Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar a todas las personas por acá. Bienvenidos al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y hoy sí, toca, toca, toca. ¿Qué creen? Pues vamos a bailar un poquito para que esto se ponga divertido. Así que comenzamos. Suscríbete y dale me gusta. ¿Cómo estás, Carly? ¿Cómo estás, Dianja? ¿Cómo estás, Gloria Seguera? ¿Cómo estás, Churual? ¿Cómo estás, Fer Martínez? ¿Cómo estás, Erregilar? ¿Dianja? ¿Cómo estás, Gris García? ¿Fanny A? Cati Godoy, Daniel Acevedo, Cintia Vélez, Isela Rodríguez, Yadira y Nagla. ¿Cómo están? Buenas noches a todo mundo. Me da mucho gusto que estén aquí en este programa porque ya se va sintiendo el ambiente navideño. Yo ando aquí arreglando la casa con la pata que me acabo de torcer y la tengo inflada. En este momento tengo sobrepeso en el tobillo que está medio atamalado. ¿Cómo que no te aviso esta cosa en mi parroquín? Muy mal. YouTube, avísales, por favor, que luego se me andan pelando. Saludos también al Carmen Tachis. Y bueno, son días bonitos. Eres ajonjolía y todos los moles. Justo te estaba viendo con Lupita Martínez. Así es. Hoy en el canal de Lupita Pastora Martínez estuve por ahí de invitado junto con Efraín, que es muy buen chavo, y Lupita Martínez. No se pierdan ese canal. Suscríbanse porque la verdad que está muy bueno lo que hace Lupita. Lupita Pastora Martínez. Acuérdense, hoy estuve en el canal. Hola, Poncho, no avisan. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo que no avisa esto? Está muy mal. Pero bueno, primero eso, hablar exactamente de que estuve con Lupita Martínez, Lupita Pastora Martínez. Estuvimos hablando mucho de muchos temas con Efraín, que no conocía. Ya me dijo que el próximo año va a ser mejor que este. Y miren que este fue un buen año. Creo que ha sido el mejor año de mi vida. Así que yo estoy, mire, yo estoy preparado. Estoy así con los brazos abiertos para recibir la abundancia y todas las cosas buenas que vengan. ¿Cómo no? Con todo gusto. Fue un placer verte con Lupita y con Efraín. Sí, la verdad que como siempre es un placer. ¿Qué pasa con el arbolito de Navidad? Está en la sala que me puse a remodelar absolutamente todo. Pintar, sala, todo está ahí el set navideño. Pero les voy a chismear cuál es la verdad. No quiero que se vea todavía cómo te está quedando todo allá afuera. Porque va a ser sorpresa para mis hermanas y para la nieta. Entonces, como va a ser sorpresa, pues no puedo estar aquí quemando el lugar, cómo quedó. Y que sea así sorpresa, que esté bonito. Me encantó verte con Lupita otra vez. Los digo a los dos, me encantan. Sí, un gusto. Buenas noches, sí te vi con Lupita y me gustó mucho. Gracias, Ellen. Pues mira, me da mucho gusto. Hola, Selene, ¿cómo estás? Y bueno, ese es número uno. Y número dos, hoy ya está en todas las plataformas de podcast. El primer capítulo de Crímenes en la Sombra. A las cuatro de la tarde tuve un en vivo con Germán Guirotti. Donde estuvimos platicando de este proyecto. Que la verdad que gracias por la respuesta. Empezó arrancando súper, súper bien. Y es temas de crímenes. Todos los días a las ocho de la noche va a salir un capítulo nuevo. De, por ejemplo, los hermanos Menéndez, O.J. Simpson. Y varios casos ahí muy, muy interesantes. Son capsulitas de ocho, diez minutos que salen en podcast cada día a las ocho de la noche. Y así como hoy tuvimos como una introducción de los siete casos que vamos a hablar para que lo cheque todo mundo y se entere bien de lo que estamos hablando. Vamos a tener este sábado un programa especial sobre los hermanos Menéndez. Y terminando los siete podcast, nos juntaremos para hacer un club de investigadores. No le has puesto baterías a monón. Sé si tengo el patón malo, acuérdate. Muy patón. Hoy lo escuché y está muy, muy bien. Gracias, Ceci, me da mucho gusto. Sí, la verdad que ahí es un buen trabajo. Le digo, son cápsulas chiquitas de ocho, nueve minutos en el podcast. Ponchote Podcast, recuerden, en todas las plataformas. Y ahí escuché el capítulo uno porque tienen que hacer esa tarea. Tienen que estar escuchando cada uno de los capítulos que hay. El doy estuvo muy, muy bueno porque se trata de una niña que de repente desapareció y apareció en el sótano sin vida. Y la familia tuvo que hacer una investigación muy, muy importante. Así que, ay, se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama, porque sí lo tengo por acá, John Benet Gracie. John Benet Gracie. Está muy, muy fuerte. Te estás durmiendo, ponchote, para nada. Ando con toda la pila del mundo. Y así va a ser un tema al día. Entonces, pues bueno, para que vean cómo se está poniéndose bastante, bastante chido. ¿Cuándo saldrá en la otra plataforma? Ya, ya está, John Benet, exacto, Rihanna. Ya está el primer capítulo hoy y cada día a las ocho de la noche sale uno, acuérdense. Y el sábado ya quedamos que a las once de la noche vamos a hablar de los hermanos Menéndez. Con información actualizada sobre todo eso. Y terminando los capítulos, vamos a hablar, como por el veintisiete, veintiocho de diciembre, vamos a hablar de todos. Donde vamos a ayudar todos a hacer, a investigar los diferentes misterios que hay. Me encanta la idea de los nuevos temas, gracias, Tachi. La verdad que sí, está bien padre. Ya saben que nos gusta eso de la investigación. El hermano fue el que le quitó la vida, dice Yadira. Bueno, vean. No se sabe, en realidad, ¿eh? No se sabe. Hay muchas investigaciones por ahí que son muy fuertes. No, fíjate que la licenciada Maggie Fer, no tiene internet. Voy a hacer aquí una denuncia pública porque Maggie está batallando mucho con el internet. Así que hoy no tiene y no nos acompaña, pero esperemos que para mañana ya pueda estar. Poncho, ¿te conectarás el veinticuatro y el veinticinco? Yo creo que sí, Sandy. Creo que sí. Uno de los dos días sí, seguro me conecto, ¿eh? No sé exactamente, pero bueno. Dice Cati Godoy, ya no le den remedios a Poncho porque no lo va a hacer. Yo también soy así. Oh, pues, no me estés diciendo. Y nunca hubo reseña del príncipe Harry. Rihanna, no he perdido la vida aún. ¡Ay, gracias, Ceci! ¡Ay, qué linda, Ceci! Dice, para la cena de fin de año con tus hermanas y tu nieta. Gracias a mi productora querida Ceci, que ya está invitándolas. Vamos a ir a un lugar que se llama Valkírico, que está cerquita de aquí. Y en Valkírico es como un pueblito medieval que está en Tlaxcala. Entonces, bueno, va a estar bien padre porque ahí renté un camionetón y voy con mis hermanas, con mi nieta, y voy con María Rebeca, con Erika Ramírez y con Germán Guirotti. Vamos a ir a pasándola muy bien todos juntos por allá. Así que, bueno, Ceci, gracias porque va a ayudar. Ahora que vienen mis hermanas, habrá muchos gastos, pero no importa porque da mucho gusto también. ¿De qué sirve de repente ganar dinero si uno no lo puede compartir con la gente que quiere? Es bonito tener, pero mucho más bonito siempre va a ser compartir. Así es, Emi. Sandy Barajas, aquí en Puebla, ¿cuándo vienes? ¿Desde cuándo ando yendo? Ya ves. Pero muy pronto, ¿por qué no? Valkírico está muy bonito, buen lugar para pasar un rato agradable. Sí, sí, se me antojaba eso. Y digo, obviamente, si vas con la gente que quieres y te diviertes mucho. Y yo siempre he dicho que hay que generar momentos. Es como si tuviéramos un álbum de estampitas y hay que buscar que cada momento memorable sea una estampita para tu álbum. Yo sé que estarlo llenando de puros momentos memorables. Gracias, José Cruz, que es un nuevo miembro. Me da mucho gusto. Un bolito medieval, no te vayan a clavar una espada. No, no, no. Hay que cuidarse porque, pues mira, hasta ahorita no me han clavado nada. Así que sigo invicto. Hasta hoy. Yo ya mañana, no sé, no respondo. Hasta hoy, nada que me han clavado ninguna espada. Es muy lindo Valkírico, pues ya estaremos viendo. Pero mira, ya no sé porque me torcí el tobillo hoy. Pero bueno, espero ya estar recuperado para esas fechas. Para que se ponga bueno. Acabo de llegar, pero te alcancé. Saludos de Cancún. Saludos dulces hasta Cancún. Y hoy tengo una historia. Fíjense nada más. Entonces, de repente, me escribió una persona que es muy cercana a alguien de quien siempre hemos hablado. Y de repente a mí no me gusta mucho la idea de hablar de alguien sin que conozcamos tanto su historia para que podamos empatizar con ella. Se da el nombre y en el caso de ella, que sí ha sido más pública, que se dio la cara en algunas entrevistas, se habla mucho de ella. Pero quiero, a partir del programa de hoy, complementar un poco más su historia y darle el mérito que se merece. Gracias, José Cruz. Y esta mujer, esta mujer admirable es Marlene Calderón. Es una mujer muy, 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 muy guapa, muy talentosa, mucho, muy talentosa. Y su historia también merece ser contada con algunas cosas que nunca se han dicho, fíjense. Hay alguna información que tengo que nunca se ha dicho de gente cercana a ella. Y de nueva cuenta es imposible no escuchar sus historias. Y... Y eso, y empatizar y ponerte triste porque Marlene ha sobrevivido a una cosa y otra y sale de una y entra en otra. Porque lo realmente fuerte con Marlene, bueno, no es cierto, todo fue fuerte. Lo que vivió dentro de ese, dentro de esa organización coercitiva fue horrible, pero también le ha tocado pasarla muy complicado en últimas fechas. Y creo que poco la hemos abrazado y poco le hemos dado el mérito que ella merece, porque hizo cosas, o sea, hizo cosas importantes. Era una de las guerreras de las que luchaba, de las que se ponía enfrente. Y fíjense, por ejemplo, ella es de los Mochis, es de Sinaloa. Una mujer con mucha personalidad, muchísima, muchísima personalidad, que tiene una muy buena voz. Y ella desde muy chica era como la famosa de Mochis. En Mochis todo el mundo decía, esta es la famosa, es de Iguer, la famosa. Todo el mundo veía su talento. La mamá obviamente la apoyaba, como muchas mamás apoyan a su hija, que ella estuviera triunfando. Y a ella le toca, Aline estaba con este proyecto de las chicas feas, y le toca dar un concierto en Mochis, y Marlene es la que le toca abrir. Marlene no fue porque era fan de Gloria Trevi, ni porque quería ser como Gloria Trevi, ni como Aline, ni como nadie. O sea, ella un día fue a trabajar, como le correspondía y como lo sabía hacer, siempre estando trabajando. Y le toca ir a este concierto de Aline, y Aline lo ha comentado. Cuando le empiezan a presionar de que tiene que invitar gente, que tiene que invitar gente, que tiene que invitar gente, pues ve a Marlene, que es guapísima, y que tiene mucho talento, y que en el escenario es explosiva. Y es quien la contacta, en este caso Aline, que vuelvo a recordar. Hay que ver que era lo que tenían que hacer. Lo dice perfectamente bien Aline. No le quedaba de otra. Hablan con su familia, la mamá, que siempre le había estado apoyando con su carrera, lo ve como una gran oportunidad de cantar, porque ella no iba a ir a estudiar. Ella no iba a ir a estudiar porque no es que tuviera... Ya era mucho, muy talentosa. Mucho, muy talentosa. Y en cuanto llega ella, la ponen inmediatamente a trabajar. Desde el día uno hasta el último día, fue corista de Gloria porque lo hacía muy bien. O sea, lo hacía francamente bien. Tenía todo lo necesario para ser una superestrella. Y yo sigo deseando, en verdad, que ojalá pueda volver a retomar, porque el hecho de que le haya pasado lo que le pasó, no quita el talento ni las posibilidades que tiene de sí haber podido hacer una carrera. Muchas de ellas iban porque querían estar con Gloria o querían ser como Gloria o querían ser famosas sin tener muy claro en qué. En el caso de Marlene, tenía muy claro en qué quería ser famosa por el talento que ella tenía y por la preparación. Entró a los 13 años. Hay que volver a pensar 13 años. Cuando ella nunca, nunca, nunca en la vida había tenido novios ni nada por el estilo. Aquí, con ella hay varias versiones, porque en un principio, con su fuerte personalidad, de hecho la mamá de ella también tenía una personalidad muy fuerte, y hablaba duro de mucha gente. Y yo vi dos entrevistas de... Voy a decir primero lo que vi en dos entrevistas con Marlene. Una la que hizo con Adela Micha, que ha sido muy polémica, porque dicen que no, que si Gloria, que si les pagó, que ella dice que no le pagó nada. Que es la más reciente. Y también le hice una entrevista a Jorge Carvajal. Hace 10 años aproximadamente, no, 13 años aproximadamente, donde es muy diferente, donde dice cosas muy distintas, y hay que escuchar todo para saber qué es exactamente lo que ella está pensando o está sintiendo. Y también tengo los comentarios de esta amiga, y tengo muchas fotografías, que no sé si más adelante pueda mostrar de ella, donde se ve muy delgadita, donde se ve... Eso, es que es increíble, siento mucha empatía cuando los ve. Y les voy a platicar la historia tan dura que tuvo ella saliendo de prisión, porque lo de ella continuó y continuó hasta el día de hoy. Y sí, mucha gente se puede quedar con la idea, mira, vamos a viajar como en el tiempo, y vamos a hablar primero de la entrevista que le hizo a Jorge Carvajal, para, en el 2008, para Paparazzi TV. La tiene Jorjito en su canal. Y ella era una mujer que estaba en ese momento muy enojada. De hecho, la amiga, la amiga me platica que la tenía cantada contra Gloria, que de Sergio decía, es el señor, pero que Gloria, si alguien escuchaba una canción de Gloria, o hacía cualquier cosa, la hacía a un lado por completo. No soportaba nada que tuviera que ver con Gloria, más allá de Sergio. En esta entrevista dice ella, yo qué envidia le puedo tener a una delincuente, refiriéndose a Gloria, porque Gloria en este momento, que estaba recién salida, todavía más cohesionada por Sergio, dice, yo no le puedo tener envidia a una delincuente, y dice, de hecho, no sé a qué demonios se encomiende, porque a Dios seguramente no. Dice también que se refiere a Gloria como que ella es una mujer muy buena para manipular, y dice que no se le va ninguna, es lo que menciona ella, dice, no se le va absolutamente ninguna, cuando la primera vez que le propusieron a ella, que tuviera un encuentro más cercano con Sergio, ella dice que se soltó llorando, y que no podía, o sea, se le hizo horrible nomás de pensarlo, y que ya quería salirse, y que quería regresar, y que quería salir corriendo, pero que en ese momento dice que se acerca a Gloria a ella, como facilitadora, que ya hemos visto lo que hacía y por qué lo hacía. Vamos a escuchar todas las versiones de Marlene, para que podamos armar la historia. De hecho, ella menciona que Gloria era el cerebro, que muchas caían porque Gloria las convencía, si no, no hubieran caído, y en este caso les decía, bueno, pues que tú, ¿qué quieres? Si vas a regresar va a ser la flor más bella de elegido, en Culiacán, eso no va, eso no te conviene, debes de pensar distinto, y que ella era quien finalmente la convenció, a lo que ya sabemos que termina pasando, que no es ceder a tener relaciones con el tipo, es facilitar y ponerla en la vulnerabilidad necesaria para que este tipo pudiera abusar de ellas. No, hay que recordar siempre eso, no tenían relaciones con el tipo, el tipo abusaba de ellas, de todas y cada una de ellas. Me llamó mucho la atención que dice, dice aquí Marlene, Marlene que Gloria ya era el cerebro, que hay muchas mujeres ahí que afortunadamente no han hablado y nadie sabe de ellas y está bien, si nadie quiere hablar o no quiere salir adelante, y platica que Gloria ya era mayor de edad y que se convirtió en victimaria, y que era muy injusto que Gloria estuviera libre en ese momento por falta de pruebas. Era la versión de ese momento, hay que recordar que ahorita voy a dar una teoría que tengo yo, pero con el tiempo va cambiando. Esto es lo que ella salió y decía que estaba mucho muy enojada. Dice que así como la ve ahora llorando y suplicándole a la gente en los conciertos, dice así lloraba y nos suplicaba a nosotros también. Todo el tiempo lo hacía con nosotros. De hecho en la entrevista la veo más enojada con Gloria que con Sergio. Dice así, así nos lloraba y nos suplicaba también a nosotros para convencernos. Dice que obviamente cuando ella ya dijo que no quería con Sergio no le iban a dejar regresar porque iba a poder chismear todo. Y era o convencerla o adelante. Y ya platica que obviamente hubo golpes, que hubo miedo y por eso van empezando a ceder. La historia ya más o menos no la sabemos y tampoco es como demasiado fuerte para hablar mucho respecto a eso. Y platica de cómo ya cuando estaban huyendo, las tenían pidiendo dinero en la calle y sobras en los restaurantes, que tenían que comer el pan en el amado. Que mientras Sergio y Gloria comían muy bien, porque así dice ella en ese momento, mientras Sergio y Gloria comían perfectamente bien, ellas tenían que pedir sobras. Yo creo que es la etapa donde Sergio ya vivía con Gloria. Que hay que recordar que no es porque Sergio fuera buena onda. Tenía que tener contenta a Gloria porque si Gloria hablaba le tiraba todo el plan. Entonces no es que quisiera más a Gloria que a las demás. Es que le convenía tener a Gloria bien para que no soltara. Entonces cuando las demás se van a otro departamento, porque acuérdense que Gloria le pidió que fuera una familia bien, a todas las demás las tenía muriéndose de hambre literal y pidiendo limosna. Tal vez por eso pueda parecer como que ella tenía más beneficios que las demás, que sí los tenía. Pero pues era porque Sergio estaba cuidándose de que la que más lo podía fregar no lo fregara. Ella menciona que conforme... Yo lo he dicho de Sergio, de Gloria, no sé y no me consta, pero ella menciona que conforme iba pasando el tiempo, ambos iban enloqueciendo cada vez más. Ambos iban enloqueciendo cada vez más y se iba poniendo cada vez más feo. Me acuerdo una frase que dice Raquenel, que dice, esto se fue convirtiendo en un infierno del cual yo también formaba parte. Por ejemplo, entre los castigos que le hacía, la tuvieron dos meses encerrada por completo, dos meses o dos meses y medio, únicamente con hojas de papel y pluma, comida muy poquita, para que durante dos meses y medio estuviera dedicada todo el día a estarle escribiendo cartas a este tipo. Ya si eso no es programación neurolingüística, es increíble. Imagínense nada más lo que estaba encerrada únicamente escribiendo y lo complicado que fue para ella. Ella también habla de que en alguna ocasión, varias ocasiones, intentó escapar. En una de ellas logró incluso que los papás le compraran un boleto de avión que al final lo aprovechó. Y ella fue la que, imagínense la desesperación, que brincó de un balcón a otro también para poder huir poniendo en riesgo su vida. Poniendo en riesgo su vida, ella brincó de un balcón a otro y sí escapó, pero pues finalmente tuvo que regresar, ya saben, por lo de la policía y todo esto. Y era de las que más enfrentaba a Sergio y cada vez que le decía ya me quiero ir, este hombre la golpeaba hasta más no poder. Y dice, dice cosas muy fuertes en esta entrevista. Ella dice que sí, que como había querido escapar, todo lo que pasó con la hija de Gloria, con la nena, no lo vio tal cual porque estaba encerrada, estaba castigada en ese momento. Ella también asegura, le preguntan muy fuerte, que sí que pensaban que Sergio iba a tener, iba a abusar, porque no iba a tener, iba a abusar de sus hijas y dijo que no le extrañaba nada y que probablemente varias de ellas lo hubieran hecho porque estaban, estaban bajo el sometimiento de este hombre. Entre ellas Gloria, que ella asegura aquí que Gloria fue la que llevó a sus hermanas. Ella dice eso, que Gloria llevó a sus hermanas para entregarse a Sergio. En la versión de Gloria es que no. Bueno, de hecho en la serie básicamente Gloria dice que, que Sergio y Mari se pusieron de acuerdo para llevar a sus hermanas, pero luego aquí dice Marlene que Gloria fue la que las llevó y luego en la serie viene que Gloria la defendió y que se salvaron gracias a eso. Por cualquiera que haya sido la razón que se hayan salvado, me parece perfecto. También pone mucho que como Gloria siguió estando con él después de que supo lo que había pasado con su hija y no solamente eso, sino que pidió que la embarazara y habla al final de algo que es muy triste. Dice que sufrió muchísimas humillaciones de Gloria y de él. Los pone completamente aparte y luego dice y de las muchachas que por orden de él lo deja clarísimo en ese momento y era recién salida. No tenía toda la información que haya ahorita. Hacían cosas y me hacían que me humillara, pero yo también lo terminaba haciendo. Dice también que le indigna mucho que la gente olvide tan rápido todo lo que pasó y que sigan apoyando a Gloria en ese momento de la entrevista. Porque Gloria decía yo le di de comer y dice ella tú no me diste de comer jamás. Estaba muy molesta y de hecho dice me mandaron a México de carnada y no movieron un dedo por mí que es cuando viene con Karina que la meten inmediatamente a la cárcel muy triste. Mari, perdón, lo siento mucho lo de tu esposo. Lamento mucho y espero que esté todo bien. Mari, una persona aquí del chat que dice que su esposo está pasándola muy mal. Perdón que rompa la gente que está escuchando en el podcast pero mandamos las oraciones para que tu marido se ponga se ponga bien. Eso dice eso dice ella en esa entrevista recién saliendo. durante mucho tiempo no habla y no dice nada. Voy a platicarles después qué fue lo que pasó en todo ese tiempo que estuvo en silencio y hace poquito tiempo da una entrevista con Adela Micha donde se ve mucho más mucho más fuerte mucho más segura como ella dice al final es una mujer hecha y derecho y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ella dice que eso que ella no fue a prepararse que ella ya era un artista y que llegó directamente a trabajar con Gloria. No era de que quiero llegó a trabajar ella la contrataron como quien dice para ser florista de Gloria desde el principio más allá de lo que le pudieron haber prometido. Ella dice que estuvo nueve meses en prisión donde violaron sus derechos humanos y menciona en esta ocasión que le decían los abogados que dijera que dijera que Sergio y Gloria abusaron de ella y que a cambio de eso la dejaban libre. Yo no lo veo como algo malo les voy a decir por qué. Efectivamente si ella se declara víctima no tendría por qué estar ahí. Si ella no se declara víctima entonces sería cómplice por lo pronto. Entonces más allá de una estrategia para poder perjudicar a alguien más que sí creo que la entrevista está un poco manipulada especialmente contra TV Azteca en esa situación y como a querer acomodar un poco las cosas que hay que poner ahorita atención con lo que está diciendo sí tenían razón los abogados la forma en que ella pudo haber salido rápido es decir yo soy una víctima y yo no me merezco esto que está pasando tenía razón ella dice que sí lo cual fue verdad que inmediatamente la vieron la llevaron al Cerezo porque ya tenía una orden de aprehensión producto de de la denuncia que ya había hecho Edith Zúñiga platicando todo lo que estaba sucediendo sí la mandaron para ver qué sucedía con ella porque es lo que hubiera pasado con los demás y llegaban a México y tristemente sí cayó en la cayó en la trampa mucha gente dice ¿cómo es que no se sabía que estaba embarazada? y y se descubrió en la cárcel ahorita lo voy a platicar más adelante porque esa historia está mucho 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 muy interesante de hecho no sé si se había hecho pública esta historia pero yo la voy a platicar porque me la me la acaban de decir y se me hace muy valiente de parte de de Marlene nos habla de la personalidad que tiene ella dice Marlene que nunca declaró en contra de Gloria que fue la única que nunca declaró en contra de de Gloria yo tengo el documento de Iguagua y yo no creo que ella haya hecho nada con mala intención creo que ella dijo lo que a ella le constaba en ese momento pero bueno más allá de que no vamos a repetir lo que dice el documento de Chihuahua y la declaración que cada una de ellas dio es claro que había una transformación de Marlene ahorita voy a explicar por qué creo yo platica exactamente empieza a hablar contra la televisora TV Azteca dice que que presionada por Azteca tuvo que declarar que Gloria era cómplice que Azteca estaba presionando todo el tiempo y hay algo que ella dice muy cierto dice si ya me habían amenazado una vez que si no declaraba contra Gloria y Sergio me metieran en la cárcel pues ahora de nueva cuenta si me decían que si no hablaba y no declaraba públicamente me daba miedo y por eso hablé en contra de Gloria es la explicación que ella está dando ya después ella platica que sí que efectivamente habló con Gloria y en esa plática que tuvo con Gloria pudo arreglarse con ella según lo que parece ser en esta entrevista dice que Gloria le dijo que no podía ser buena gente con ella porque Sergio básicamente se lo prohibía o se desquitaba de ella dice tal cual a Sergio le molestaba que ella fuera amable conmigo me lo dijo Gloria entonces cuando mucha gente piensa dice por qué fue el cambio de esa Marlene que vimos a esta fue porque habló con Gloria y pudieron arreglar las cosas habló con Gloria pudieron arreglar las cosas y como siempre hemos dicho tal vez con los vacíos de información ahora que los pudo llenar tiene esta nueva versión del caso donde según su versión Gloria no podía ayudarla porque Sergio no la dejaba es lo que está comentando ello ella dice ahora que él no debería estar libre en aquel tiempo habla de ella que cómo es posible que la gente la siguiera apoyando pero ahora se refiere únicamente a él tal vez con la plática que tuvo con Gloria antes los veía a ambos como victimarios y después de hablar con Gloria decidió que Gloria no es victimaria que únicamente Sergio y eso pues la plática con Gloria la hizo ver las cosas de diferente manera dice algo que es muy fuerte que es no fuimos malas personas y no Marlene no fueron malas personas ni ninguna de ustedes tendría por qué ninguna de ustedes tendría por qué sentirse mal por todo lo que vivieron porque nada fue su decisión cuando ella tenía 13 años dice que en su vida había estado con ningún hombre ni siquiera había tenido novio ni nada por el por el estilo pero aquí viene algo que es muy importante ¿por qué Marlene descubre que está embarazada dentro de prisión? y se acuerdan también que con Liliana hizo una prueba de embarazo que salió que estaba embarazada y que y que después al final no que todo el mundo decía no pues seguramente perdió el bebé Liliana y seguramente perdió el bebé Liliana pues no la verdadera razón es que cuando sacan a Marlene de su castigo ella bueno según lo que me explicó esta persona amiga de ella dice que cuando cuando estaba ella encerrada por haberse brincado de una casa a otra le piden que se haga la prueba de embarazo porque estaban viendo cuál de todas ellas iba a acompañar a Karina de regreso necesitaban una que no estuviera embarazada porque pues imagínate nada más si hubiera estado embarazada era de quién es el hijo y por qué y cuál es la razón y lo que hizo Marlene muy muy inteligentemente fue cambiar la prueba de embarazo con la de Liliana por eso Liliana salió embarazada y Marlene no esa fue la razón por la que Liliana no fue la que viajó con con Karina y la que sí viajó fue Marlene y aquí es cuando inmediatamente la la toma la meten a prisión y y está embarazada y nunca tuvo ningún apoyo nunca tuvo ningún apoyo de nadie de Sergio en especial nunca le dio nada simple y sencillamente la mandó al matadero tal cual y eso y Liliana sabe eso no sé si Liliana lo sepa de hecho no he hablado con Liliana pero aquí lo que me dijo esta persona fue eso que Marlene cambió las pruebas de embarazo con la de Liliana entonces sí sale embarazada en teoría sale embarazada Liliana y después resulta que Marlene que no estaba embarazada así sale entonces ven ven como están buenos los cambios acá que están pasando con toda la con todos estos estos casos como ya como ya les había dicho Marlene siempre intentó huir de varias maneras ella tenía muy claro que no pertenecía ahí que no quería estar y me da gusto me da mucho gusto ver que que finalmente aunque llegó y después la metieron a prisión que después está estuvo quedando libre si logró que le saliera el plan para que ella se pudiera regresar y si le vio la cara de tonto a Sergio así que Marlene le viste la cara de tonto a Sergio y me da muchísimo gusto se habla muy bien de ti y de lo valiente exactamente que valiente Fanny imagínate que lo hubieran descubierto pero si ya había brincado de una casa a otra imagínense nada más o sea como muchas de ellas ya no tenía miedo de perder la vida lo único que sabían es que no podían estar aquí dice Poncho la serie no es tan mala o sea si es mala pero si coteja las versiones y hay muchísimas cosas que coinciden bastante no claro la serie Gilly con la serie tiene muchas cosas de verdad y el problema es que si juntas la verdad y la cuentas mal y le pones fantasía y le pones mentiras termina siendo un mal producto pero por supuesto que tiene cosas de verdad si vas a contar una verdad tiene que ser una verdad al 100% no puedes ficcionarla y meterle caricaturas y meterle revictimización porque los personajes se hacen tontos e incongruentes como estamos viendo con el podcast de Liliana con lo que pasó con Raquenel con el libro de Alín con el libro de Karina al contar toda la verdad los personajes vas empatizando con ellos porque entiendes por qué es por lo que están pasando qué bueno que le vio la cara de menso como Liliana que comía guayabas escondidas exactamente bien Liliana y bien Marlene para que vean que este hombre no era tan todopoderoso y que tenía visiones por todos lados pues no entonces bueno esa fue la razón por la que Marlene pudo escapar porque cambió esas pruebas de embarazo y algo que es muy fuerte es que todo el mundo piensa de que ah ok estuvo en la cárcel y salió salió de la cárcel y ella tuvo que pagar todo y tuvo que hacerse responsable con todo y ella una de las formas de de salir adelante es con clases de de zumba con clases de zumba que ella toma y que dice que empieza a trabajar desde muy abajo porque les voy a platicar una cosa cuando ella sale de prisión tenía que estar firmando cada 15 días dentro de la cárcel ahí ella para poder estar allá renta un cuartito con familiares de los abogados que tenían en la casa de una señora y el hijo gracias Victoria y el hijo se se enamora de ella se enamora de Marlene el hijo estaba casado y Marlene pues no al parecer no le hace caso es como una relación que era imposible porque él estaba casado y dura este amor platónico del hijo de la señora hasta que ella se puede ir ahí y este este hombre se divorcia y va por ella y ahí es cuando comienza la la relación según me comentan este hombre era un muy mal tipo que era muy de hecho si tú ves la fotografía era a ver por aquí está la fotografía déjame ver si esta creo que sí la puedo enseñar porque no sino un tipo muy feo por cierto ella hermosa pero el tipo muy feo chequen ahí está con él tiene una tiene una relación con la esperanza de poder rehacer su vida y tener una familia y tiene dos hijos Isaac que es el hijo de Sergio que es un cuate súper talentoso ya han salido fotos de él es un cuate muy galán que ha logrado hacer de nueva cuenta como muchos de ellos una carrera exitosa y debe estar muy orgulloso de su mamá y el hijo pequeño que es Orlando que ahorita voy a platicar un poco la historia de él que es completamente triste entonces bueno se llama Juan el el ex marido entonces dice que este esposo según lo que me platica la amiga era una mala persona y debía dinero y con las personas estaba completamente mal al punto que en una ocasión operaron a Marlene de una hernia y la dejó completamente sola en el hospital completamente sola en el hospital sin dinero y entre todas las amigas de Zumba que tenía ahí le llevaban comida y se encargaban de cuidar a los hijos mientras ella estaba convalesciente y pasándola mucho mucho muy muy mal por eso le digo que la vida de ella siguió siendo muy fuerte al al terminar dice que que finalmente ella da la entrevista con Adela Micha logra salir más o menos adelante pero su hijo se enferma su hijo Orlando se enferma lamentablemente y él pierde la vida ella pone una publicación muy bonita de una mujer muy fuerte muy superada respecto a lo que pasó con su hijo y Gloria comparte esta esta publicación de Orlando que en paz descanse hablando también de eso que las oraciones para él y apoyando un poco lo que había sucedido con con este con este jovencito 16 años solamente Juan Domingo gracias Carlos Chan Juan Domingo se llamaba entonces es muy duro ver como Marlene que es una mujer muy talentosa que tiene todo para ser una artista de buen corazón con mucha personalidad hay unos videos de ella bailando zumba entrevistas en un programa de televisión porque me puse a ver varia varia información de ella pura energía se llaman unos videos de un programa que tuvo donde hacía zumba pasó por esto tan feo o sea sale de con de con Sergio y este organización coercitiva pero luego luego le toca estar en la cárcel completamente sola con su familia apoyándola para después tener que estar trabajando arduamente para poder sobrevivir viviendo en un cuartito en un lugar que no era el de él después cuando piensa que se va a enamorar y que va a tener la vida que debe tener le toca estar con un hombre que al parecer no era no era una buena persona con se queda sola con sus dos hijos y uno de sus hijos más más pequeño enferma enferma mucho y tal vez eso le ayudó a cambiar o a ver las cosas de una forma distinta pero bueno finalmente el nene pierde la vida y ella en este momento no quiere hablar y está en su derecho porque es importante hablar de su historia para que no sea un hombre más y que la gente no vea el alma o el espíritu de esta niña también de 13 años que entró que le tocó vivir lo peor teniendo todo el talento y todo por delante y y subir hasta el día de hoy no es lo que debería a pesar de que en la entrevista con Adela Micha se ve una mujer muy plantada y con mucha personalidad y que he visto varios videos hay un video de ella cantando una canción de Recio Durcal en YouTube con un impresionante talento la de Echenle Fuega y la otra no me gusta porque la producción está muy pitera la del huevo y Echenle Leña muy pitera la producción y creo que no es lo que ella se merecía porque ni siquiera se escuche que cante tan bien por algo la pusieron de colorista todo el tiempo pero ella canta muy muy bien esta canción de Recio Durcal miren de 10 de calificación con lo que estaba con lo que estaba ella haciendo y sobre todo haber perdido a un hijo es de las cosas más duras que hay ojalá de corazón que la vida le dé todas las cosas buenas que se merece porque ella nunca ha hecho la frase que más me llegó en las entrevistas fue cuando ella dice no éramos malas y claro que no Marlene claro que no eran malas y no son malas y deben estar muy orgullosas de haber sobrevivido lo que sobrevivieron y de seguir con la frente en alto y de haber trabajado y hoy por hoy tienes un ángel en el cielo que es tu hijo de 16 pero también tienes otro hijo que ha logrado salir adelante que es una persona exitosa y con el cual cuentas a partir de este momento dice Gillicon al igual que Wendy Castelo Karina de Por y ahora Marlene tenemos que respetar muchísimo su silencio su duelo para Marlene se lo deseo amor y paz en su corazón porque se lo merece gracias Gillicon exactamente quienes ya no quieran hablar de esto no hay que hablar pero que se sepa su historia que se sepan sus historias y de dónde salieron para que no sean solamente un nombre más o una historia más la persona mala era y es Sergio Andrade exactamente las autoridades mexicanas que apresaron a Marlene embarazada debieron asegurarse de darle toda la ayuda psicológica que necesitaba completamente y te digo eran otros tiempos donde no había todo lo que hoy sabemos que debe haber y que y que deben contar con ese apoyo gracias Mirna dice gracias por mostrarnos al ser humano yo le imaginé que era feliz y casada no la vida de Marlene ha sido muy dura pero ella daba clases de 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 zumba muchas horas seguidas muchas horas seguidas trabajando mucho para salir adelante y sacar adelante a sus hijos y me platica esta esta amiga que que sí que con Karina una vez se vieron y que ni siquiera se que ni siquiera se saludaron que pasaron en un centro comercial y no se dijeron nada cuando yo creo que que entre ellas dos no tendría por qué haber ningún problema porque ninguna quiso hacerle mal a otra tal vez Marlene está molesta y sí lo dijo porque Karina no la liberó dijo que también ella era responsable y que la iba vigilando cuando dice ella Karina sabía que no Karina estaba muy chica y sí tal vez en ese momento cuando cambió la visión Karina pues sí te vio como que la ibas cuidando cuando en el fondo a lo mejor pudieron haber platicado pero bueno es que ya sabemos que la cárcel es mental y porque ya pudieron haber platicado en el vuelo o haber llegado a algún acuerdo y no era la intención según vimos en la reseña de ayer no era la intención que que fueran a declarar llegaron a Televisa y en Televisa López Doriga y Jorge Eduardo Murguía las obligaron a ir a declarar y es cuando se llevan a Marlene Televisa es quien los echa de cabeza Poncho saludo de Missouri excelente tu programa muchas gracias Marlene salió en un programa chafa de esos se le quedaron a mediodía en Televisa con el esposo gordo y feo pues mira eso de gordo y feo pues bueno no tendría mucho que ver si es buena persona pero pues no era muy mala persona según lo que están lo que me decía la amiga oye imagínate ella muy mala operada operándose de la hernia y no tenía dinero ni siquiera para comer ni tiene completamente sola a veces uno podría pensar que estas mujeres ya después de haber pasado el infierno que pasaron se merecerían un poco de paz fuera y la verdad que su vida sigue siendo muy dura y si las personas insisten o insistimos en estar agrediendo las diciendo cosas en contra de ellas no no les ayuda en nada ha sido muy duro también creo que la verdad os hará libre en cuanto ellas digan a cada quien su verdad a su manera como estamos viendo con Rakanel y con Liliana va a ser la forma de sanar creo que algo muy importante en el caso de Marlene es respetar su duelo pero también algo que me llamó mucho la atención es que primero odiaba a Gloria después tienen como una reconciliación con Gloria pero en la serie ni la ponen como un personaje principal y el personaje que la representa que es como un mix la deja muy mal parada también o sea la serie no respeta a Marlene Calderón y no la cuida como intentaron porque no lo hicieron cuidar a Liliana Tamara y Edith que finalmente las perjudicaron el doble porque la gente se les echó en contra por algo que no era su idea entonces no sé que haya pasado que ya no estuvo en la serie que no habló y que la atacaron también en la serie y que fue una de las revictimizadas yo no juzgo a las personas por sus apariencias pero si eres feo por dentro eres feo por fuera y ese señor es otra puerca Poncho le debemos mucho a todas estas chicas les pide a Dios que pongan su camino a profesionales que les ayudan a superar todo se necesita mucho trabajo para ayudarlos exactamente a lo mejor las mejores amigas no van a ser que sean en lo importante completamente de acuerdo que salen y que se pueda saber que se pueda saber sus historias yo también pensé que Marlene era feliz todo nuestro amor para Marlene mandarle todo el amor a Marlene mandarle pura buena onda y admiración por esta mujer que le tocó vivir por todo lo que ha estado pasando que sigue siendo muy duro en ese momento Marlene y Katia no recibieron el mismo apoyo que tuvo Karina ni siquiera apoyo psicológico siempre me he preguntado por qué privilegias la atención sobre Karina no Diana te voy a explicar Karina en ese momento era la denunciante ellas tanto Katia como Marlene que eran mayores de edad podrían ser las que la estaban según esa investigación la que la tenían secuestrada entonces no es no es no es lo mismo el trato a la víctima que a las en teoría que hoy sabemos que para nada eran por las victimarias porque ambas estaban en prisión Karina nunca estuvo en en prisión Karina era la víctima entonces obviamente los tratos van a ser completamente diferentes hoy por hoy sabemos todos que tanto Marlene como Katia eran otras víctimas más hoy lo sabemos en ese momento era complejo porque pues bueno la historia de Karina era de de terror y ellas todavía no habían hablado no estaba conociendo y finalmente era la que estaba denunciando Karina esa serie de verdad que horror si ya no hay que decir dice Gillicon también sé que Marlene tiene sus redes privadas es otra cosa que deberíamos respetar y no buscarla en espacio público podemos mostrarle apoyo porque creo que es correcto no buscarla en su espacio claro ella tiene derecho a hacer lo que le dé la gana hablar o no hablar y cuando ella lo considere necesario pero que se sepa que es una mujer muy valiente y que su historia no quede como de relleno porque ninguna de ellas son de relleno y ninguna de ellas son actrices secundarias en esto cada una de ellas es la actriz principal de su historia y cada historia de ellas merece ser contada y respetada sobre todo las que ya fueron público porque otras que ni siquiera han dado la cara para qué para qué hablar de esto o ver o ver qué sucedía en el caso de ellas pues como dicen unos pensaban unos pensaban que estaba muy feliz y no habían podido empatizar con el dolor que siente en este momento miren creo que si pasó cosas muy duras pero seguramente lo más complicado es la muerte de su hijo de 16 años una mujer es increíble cuando la cuando la ves una mujer tan fuerte tan pero tan fuerte con tanta o con tanto futuro por delante como bien dice Liliana el estafador de sueños este la frego y la mamá también a lo que me comenta la amiga es que la mamá llora mucho porque pues no entiende dice ella yo creí que estaba bien o sea en verdad creía lo que me estaban platicando y solamente quería lo mejor para mi hija y es increíble que la señora tenga que estar lidiando con tanta culpa cuando en el fondo lo único que quería era que su hija estuviera bien y que cumpliera su sueño porque veía el talento de su hija que en el caso de Marlene si era un talento muy por encima del promedio y sobre todo la presencia que tiene impactante que Dios le dé la fuerza a Marlene y que siga luchando por su carrera porque tiene con qué que le pudieron haber arrebatado muchas cosas pero que no le roben su sueño porque tiene con qué seguir adelante tiene con qué seguir adelante y obviamente cualquier cosa en la que uno pueda ayudarla pues bueno adelante es triste lo de las autoridades las mayores de edad también fueron avisadas y coaccionadas hay no que triste sí pero en ese momento Jaden no sabían en ese momento no sabían solamente decían las mayores de edad están con menores de edad por lo tanto las mayores son culpables y esa era la lógica que tenían apenas en ese momento porque todo tenía que ver con otras cuestiones que no habían como entrado más en todo esto de la trata que era lo que en realidad estaba pasando o no estaba visto como una organización coercitiva donde todas ellas eran víctimas eran víctimas que estaban sobreviviendo no haciendo cosas malas por gusto pues eran todas entraron siendo niñas entonces eso es lo más complicado dice en lo personal siempre que la vi era una chica que traía mucha paz y mucha luz de verdad espero que encuentre la paz que necesita porque es muy fuerte y sigue sobreviviendo esta vida cruel sí Marlene necesita terapia no Marlene necesita mucho cariño de mucha gente que la tiene cerca porque yo creo que ella tiene ella tiene también lo necesario para salir adelante de qué entrevista habla Poncho hay dos entrevistas una que hizo con Adela Micha y una entrevista que hizo con Jorge Carvajal con Jorge Carvajal a ver te voy a decir exactamente para que la vayan a buscar y la y la vean con Jorjito Carvajal para 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 Pongan Jorge Carvajal y Marlene Calderón y va a salir la entrevista donde se ve una Marlene completamente diferente pero de hecho que es como muy 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 consistente con muchas de las versiones que tienen ellas ahora en la que dice que era eso que eran un equipo y que eran las dos personas y y habla muy fuerte Poncho no sabe si es que Adela Micha es muy amiga de Gloria Trevis y le da cuenta a todas las que entrevistó Adela hablaron en contra de TV Azteca no sé si sean muy amigas porque no sé en verdad si fueron muy amigas pero bueno es la mejor que Carvajal cuando es del 2008 de hecho Adela Micha acaba de estar ahorita con Ricardo Salinas Pliego les dio una entrevista el parecer tiene una muy buena relación y se ha hablado se ha hablado mucho de que Adela Micha podría estar trabajando en TV Azteca en la mañana entonces pues bueno ahora sí ya no sé de qué lado estaría Poncho qué gusto verte con Lupita ahí empecé ahora sí ya podemos platicar Poncho qué gusto verte con Lupita ahí empecé con el gusto de YouTube principalmente a seguir tu trabajo en Instagram es el único que sigo gracias María del Carmen Pérez te mando un beso yo también disfruté mucho estar con Lupita ya saben Lupita Pastora Martínez véanlo y vean el que hoy tuve con Germán Guirotti aquí en vivo a las 4 de la tarde platicando de crímenes bajo las sombras que está buenísimo esas entrevistas son totalmente manipuladas no creo porque decir que son totalmente manipuladas es desestimar lo que ellas están diciendo y lo que dicen ellas es su versión hay que creerlo la de la Micha fue en el 2015-2018 o sea más reciente sí esa fue mucho más reciente la de la Micha Poncho después de la entrevista de Adela Micha a Marlene Liliana y las hermanas Zúñiga Adela entrevistó a Gloria y les dio las gracias por la entrevista que le hizo a las chicas sí porque seguramente le convenía para lo que en ese momento quería para ese momento la demanda de Gloria contra Azteca estaba muy fuerte porque ya habían logrado que sí procediera a la demanda porque ya habían dicho que sí que el Estado no está haciendo si tuviera la posibilidad de hacer un juicio y ya habían decidido que sí iba a haber juicio en ese momento y sí obviamente era importante que Gloria tuviera su versión respaldada de que ella también había sido una víctima porque tenía que demostrar que había sido difamada hoy por hoy las cosas son diferentes hay que estar pendientes de cómo van evolucionando cada uno de los de los juicios no creo que Adela se ponga en contra de Azteca hubo un tiempo que decía que tenía una relación con Salinas Pliego y se sabe que son que al menos muy buenos amigos son sí son muy buenos amigos creo que ya lo entrevistó y muy y muy bien el episodio uno de los crímenes la voz de Germán se escucha con muy buena voz ah pues ahí está mira Ceci gracias para que vayan a a escuchar este episodio uno que es muy fuerte este caso de la niña que desaparece la niña y de repente se la encuentran sin vida y abusada en el sótano de la casa de una familia que en teoría era la familia perfecta muy fuerte mucho muy fuerte en verdad Poncho aquí escuchándote enferma junto conmigo que también está enferma no Melina pónganse bien por favor de hecho mira déjame ver si tengo por aquí la fotografía de el caso de la niña de hoy para que lo vayan a ver porque resulta que salió otra una ya adulta que dice que ella que ella era la niña ella menciona que era la la niña y está y está fuerte a ver descargas aquí está miren les voy a enseñar ahorita de qué se trata el caso de esta niña creo no puedo no puedo no puedo no puedo ahí va otra vez vamos a intentar paso número dos para que se vea que se que se puede cómo no cómo no ahí está ya mira miren estos son los casos que vamos a estar presentando el de O.J. Simpson el de esta el de esta nena aquí está Joan Benet es ella que únicamente aparece ahí la la tumba y que estaban platicando que decían que era un artista o demás vean el programa de hoy en la tarde porque está muy bueno respecto a eso me había confundido con otro like 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 si vayanse en este momento al ponchote podcast y escuchen este primer capítulo porque van a tener que hacer examen son siete capítulos y vamos a hacer uno donde vamos a jugar a detectives va a ser el de los hermanos Menéndez el sábado tenemos una investigación especial aquí en la noche donde quedó el arbolito navideño poncho en la sala marce porque es parte de la decoración principal de mi departamento que cambié todo me puse a pintar cambié sala porque ahora que vienen mis hermanas para que tengan el arbolito en la cena navideña y en la sala deja que vengan y luego se los enseño para que pueda todo mundo compartirlo por ahorita no puedo echar spoilers chatarrero ¿cómo estás? ¿todo está bien? ¿de qué me perdí? voy entrando ah no para que llegas tarde a Nil poncho me parece muy bien que tengan casos así mucho que ver en YouTube sí se van a poner muy buenos yo te sigo en tu podcast me da muchísimo gusto síganme todos de esa entrevista hablé justamente Leticia de la entrevista que le hizo Jorge Carvajal a Marlene Calderón que está en su canal era preciosa esta niña la del caso del día de hoy concursaba en eventos de belleza infantil y hay unas historias bien turbias respecto a qué fue lo que pasó pero bueno vayan a verlo John Bennett era una Miss Beauty competía en concursos de belleza una historia muy triste que conmocionó al mundo sí escuchen la historia completa en el ponchote podcast porque sí está muy fuerte Gloria y su mamá estaban de acuerdo con Sergio es tu versión y bueno cada quien tiene su versión y se y se vale poncho y no la podemos ver en YouTube no este contenido es exclusivo para podcast todos los casos que tienen que ver con crímenes bajo la sombra es exclusivo para podcast pero así como hicimos hoy hicimos el en vivo con Germán platicando de los siete casos que vamos a hablar el sábado en la noche vamos a hablar de los hermanos Menéndez ya como el post después de haber escuchado para alargarnos en ese en ese caso y terminando los siete capítulos vamos a hablar de los siete con preguntas y respuestas y con comentarios y con teorías y con todo lo demás Marlene Calder Marlene ha sufrido mucho tanto con Andrade como en su vida personal sí es tristísimo chatarrero porque al parecer tristemente cayó con otra persona que fue mala pero lo de su hijo es lo que principalmente a mí me rompe y me impresiona verlo tan valiente Poncho ¿cómo sigue tu pie? hinchado es el tobillo hinchado 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 pero pues bueno aquí estoy cuidándolo había un reality sobre esos concursos de niños y es un mundo muy tóxico las mamás se ponen muy intensas sí me acuerdo de ese reality Carinza muy fuerte ¿no? lo que estaba pasando por ahí yo sí conozco el caso de la niña pues pongan atención en el ponchote podcast dura nueve minutos se lo echan rápido y tienen que hacer su tarea de escuchar todos sácatelas va a haber examen sí, sí, sí pero pues ese ya va muy adelantado porque se sabe casi todos los casos y les juro que no le pasé las respuestas a ella le encanta andar viendo todos estos casos de crímenes bajo las sombras y ya sabía muy por adelantante ¿quién es el muchacho de la foto? ¿se parece a Luis Miguel? ¿cuál muchacho de cuál foto? ayer en el capítulo de la bioserie ya la están pasando por aquí ¿ah sí? ¿en dónde? ¿en Venezuela? dice yo leí por ahí que quisieron sumarle a la demanda de ambas partes podcast y series pero que decidieron dejarla en paz por lo que pasó con su hijo por eso no figura en ningún proyecto y está bien ella tiene derecho a conservar lo más que pueda adelante Clau Villa Poncho ¿alguna vez van a hablar del caso de menudo? Clau he hablado como 500 veces del caso de menudo Clau ¿qué onda contigo? pues no que eres parte acá del equipo y del team y que la panzona ignorada ahora yo me siento el ignorado Clau ¿cuántas veces he hablado del caso de menudo aquí? pero fíjate Clau este de los menendes se está ligando directamente con el de menudo porque Roy Roseló un ex menudo está hablando acerca de ese caso también y pudiera volverse a abrir por las declaraciones que él está haciendo así que pendientes con ese caso de los menendes porque se va a poner muy bueno y tenemos examen para que no estén diciendo que no gracias Fabi Ramírez miembro por cinco meses yay Pizadella tiene amistad con Televisa pero dice que regresa porque la corrieron y también ha estado en Azteca que es libre sí pues Adela principalmente tiene la saga que es algo de lo que ella es la dueña y que tiene que sacar adelante y que está muy fuerte porque son muchos gastos y son muchos sueldos y la verdad que tiene una muy buena producción la saga y me gusta mucho el contenido que está haciendo ahí con ella yo conozco a ese caso muy bien también he visto todo ah pues ya ven para que vean aquí vamos a estar investigando sobre eso ah la foto que tú pusiste es del niño de Lindbergh ok ya lo dijo Ceci gracias productora para eso está Ceci productora para que esté viendo las cosas que estoy haciendo Poncho cuídate mucho te mando a saludar mi hija aquí escuchándote pues le mando un beso a tu hija Melina interesantísima la relación Menéndez Menudo si amaría una investigación y seguimiento de este caso pues este sábado a las 11 de la noche vamos a hablar de ese caso y de cómo se liga Menéndez con Menudo y con comentarios de todo mundo Poncho has visto el caso con Menares miren por favor mucha gente me está diciendo muchos casos váyanse al video de hoy el en vivo que tuvimos hoy a las 4 de la tarde y todos los casos que quieran que hablemos de ellos pónganlos en los comentarios por favor oye nos gustaría que hablar de este caso ya me dijeron que por allá el de el de cumbre de Monterrey que quieren que hablemos de eso el de la bebé Polet los que quieran cualquier caso que quieran pónganlo allá abajo para nosotros saber lo que están haciendo Poncho por favor el resumen del resumen del podcast aquí no Cintia ahora vas a tener que trabajar vas a tener que irte a escuchar dura poquito tiempo dura 9 minutos Poncho te podcast y ahí está lo pueden escuchar hola Lucy ¿cómo estás? me encantan tus transmisiones gracias Lucy sé que es fuerte el caso Poncho pero con pero Cancún Kids cualquier caso de todo se puede hablar lo importante es que tengamos toda la información así que bueno ya llegamos hasta aquí el día de hoy me despido de todos ustedes muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa y solamente quiero diciendo me dio mucho gusto estar con Lupita Martínez me da mucha emoción lo que estamos haciendo de Crímenes Bajo las Sombras no se pierdan el video de hoy con Germán Guirotti y escuchen el primer capítulo en el podcast todos los días a las 8 de la noche va a salir uno diferente ya viene la reseña también del libro Muchas Vidas Muchos Maestros que es un gran libro que nos va a ayudar a cambiar la percepción que hay de la vida y nos va a hacer darnos cuenta que podemos ser eternos Poncho es la reseña del color púrpura vienen varias reseñas mañana con Maggie vamos a hacer la reseña del caso Stanley del libro que escribió Jorge Jorge el periodista en el cual se va a basar la serie que van a hacer junto con Belinda Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta entonces mañana se va a poner buenísimo aquí con la licenciada Maggie a las 11 de la noche y un abrazo enorme a Marlene Calderón eres una mujer sumamente valiente que mereces que tu historia sea contada para que no se hable de ti como un hombre más sino como una niña que sobrevivió y que se convirtió en una mujer muy valiente a pesar de que la vida ha sido muy dura con ella y espero de corazón que todo ese talento que tienes no quede en algo privado porque mereces ser visto y mereces brillar como la estrella que eres así que bueno hice programa con Lupita ¿cuándo? hoy hoy en el canal de Lupita Pastora Martínez chéquenlo y suscríbanse también al canal de Lupita Pastora Martínez estuve con Lupita y con Efraín que estuvo bastante bastante bueno así que bueno muchísimas gracias nos estamos viendo besos a todas las personas bye 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 y el de Gaby pronto y el de Gaby